Funcionarios del subproceso de política pública del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad llevarán a cabo una serie de capacitaciones tanto virtuales como presenciales para preparar la población con discapacidad y los encargados de los centros donde atienden a esta población para los comicios municipales de febrero de 2024. En el caso de Pérez Celedón esperan iniciar en noviembre con las actividades para que puedan hacer un voto informado. Con APDIC desde el año 2009 se dio a la tarea de hacer una estrategia electoral ya cuando comenzaron a cada dos años las elecciones, un año municipal y las otras nacionales entonces nosotros lo que hacemos es actualizar esa estrategia electoral nacional y municipal y el último semestre previo al año electoral comenzamos a dar capacitaciones a las personas con discapacidad muy importante a las personas encargadas de las residencias porque ellos son los que van a llevar a votar a esas personas con discapacidad, a sus familiares y organizaciones sociales. La idea es, bueno, son varios escenarios que tiene esta estrategia electoral. Una es, por ejemplo, la capacitación del voto accesible. Que sepan cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad a la hora de llegar a votar al recinto electoral. La exigibilidad de derechos también es otra capacitación. En este caso que vamos para las elecciones el 4 de febrero del 2024, elecciones municipales, es un taller sobre la ABC municipal para que ellos conozcan a las personas con discapacidad encargadas, familiares y demás, conozcan la importancia que tiene un gobierno local y con base en eso ellos puedan hacer un voto informado. Se tratan temas como el voto accesible, los derechos que tienen las personas con discapacidad y la exigibilidad de los derechos. Bueno, va a ser bimodal, hay una parte que va a ser siempre en el mes de noviembre, va a ser virtual y en la primera semana de noviembre, 6, 7 de noviembre, vamos a estar por acá dando también la capacitación de forma presencial. Bueno, eso es importante, ¿verdad?, para que ellos se instruyan, sobre todo a aquellas personas que tal vez nunca han emitido el voto. Es correcto y también, ¿verdad?, que sepan, porque en algunos años ciertas personas en alguna situación de discapacidad no tenían derecho al voto, ¿verdad? Con la ley de autonomía personal, pues eso, el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo que volver a poner en el padrón electoral esos nombres, a esas personas eran alrededor de 2.000 personas que no votaban porque tal vez tenían un curador, ¿verdad?, una persona que estaba a cargo de ellos, igual con las residencias. Nosotros pedimos evidencias, por ejemplo, fotos y demás de que las personas encargadas de residencia llevaron a las personas a votar, ¿verdad?, y también le damos asesoría, por ejemplo, a los agentes electorales, que son desde los fiscales, los miembros de mesa, en el sentido de que si ellos ven, por ejemplo, que alguien que lleva, una persona con discapacidad cognitiva, está manipulando a la persona para que emita un voto a favor de X candidato o candidata, ¿verdad?, entonces que esas personas puedan estar al tanto. Eso también se les dice a las personas con discapacidad, el voto es suyo, no importa si a su familia no le gusta por quién vota usted, es su derecho político y solo usted decide por quién votar. Asimismo, se trabaja de la mano con el Tribunal Supremo de Elecciones, por medio de un convenio para que se cuenten con todos los instrumentos que faciliten el voto a la población en condición de discapacidad. Asimismo, se cuentan con abogados para que atiendan las inquietudes el día de las votaciones. El CONAPDIS tiene un convenio desde el 2009 con el Tribunal Supremo de Elecciones, nosotros ahorita, a principios de septiembre, les dimos una capacitación a los agentes electorales, ahora el 26 de septiembre damos la segunda. la línea 800 elector, que es una línea que pone el Tribunal Supremo de Elecciones, también les indica a los abogados, nosotros el día E, el día de las elecciones, tenemos abogados apostados en un stand en las oficinas centrales en San José del Tribunal Supremo de Elecciones y tenemos a dos personas sin intérprete del ESCO. Entonces, por ejemplo, en el caso de cualquier persona con alguna situación de discapacidad, con alguna condición, que tenga alguna queja o que requiera, digamos, aclarar alguna duda, llama al 800 elector y dice, necesito hablar con los abogados del CONAPDIS, inmediatamente lo refieren ahí a esas personas que están en el tribunal. Si es una persona sorda que tiene dudas o que quiere poner una queja porque no le permitieron votar, etcétera, etcétera, nosotros días antes enviamos infografías por todas nuestras redes sociales dando el número de teléfono al que ellos pueden hacer la videollamada con estas personas sin intérpretes del ESCO y los abogados que están a la par les responden y la persona les interpreta a ellos en el lenguaje de señas. Sumado a ello, se trabaja con los observadores electorales para que se tengan a mano los productos de apoyo. Nosotros también somos parte en el tribunal del programa de observadores nacionales, las personas se inscriben, tanto las personas funcionarias como la población con discapacidad y entonces también estamos atentos, por ejemplo, llegamos a un aula, lo que se llama el recinto electoral, y vemos que no se encuentran los productos de apoyo, entonces uno lo primero que hace es decirle a los de la mesa ¿Dónde están los productos de apoyo? Ah, los tenemos en la gaveta, no saquenlos, tienen que estar a la vista, ¿verdad? Porque el tribunal provee los servicios de apoyo que es de guía, lupas, el crayón, ¿verdad? Que es para personas que tienen poca movilidad, bueno, no un lapicero sino un crayón, la plantilla braille para personas ciegas, hay fichas con pictogramas, tanto para personas con discapacidad cognitiva o para personas sordas, ¿verdad? Que tal vez no saben leer o escribir, entonces por medio de esos dibujos y eso se van guiando, pero la lupa, los productos, la mampara móvil, en el caso de una persona que se moviliza en silla de ruedas, que tal vez no pueda entrar al recinto propiamente donde está el centrito de votación, digámoslo así, se le coloca la mampara móvil para que ellos puedan ahí hacer el voto, ¿verdad? También recordemos que están las tres formas de emitir un voto, el voto asistido, el voto público y el voto directo y secreto. Entonces todo esto lo vemos en las capacitaciones, tanto a las personas con discapacidad como las capacitaciones que damos a los miembros electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Desde el 2009 el CONACDIS trabaja en estrategias electorales para apoyar a las personas en condición de discapacidad.